Gaita Gaita Para que suene una gaita bien sabrosa hay que sentir Hay que sentir una cosa que no la siente cualquiera Sentir la gaita en las venas Sentirla en el corazón Sentir por ella pasión por ser tan maraca y veras Una gaita con buen son y con letra bien rimada Deja por siempre plasmada del gaitero la emoción Una gaita con buen son y con letra bien rimada Deja por siempre plasmada del gaitero la emoción Para que suene una gaita bien sabrosa hay que sentir Hay que sentir una cosa que no la siente cualquiera Sentir la gaita en las venas Sentirla en el corazón Sentir por ella pasión por ser tan maraca y veras Para que suene una gaita bien sabrosa hay que sentir Hay que sentir una cosa que no la siente cualquiera Sentir la gaita en las venas Sentirla en el corazón Sentir por ella pasión por ser tan maraca y veras Hay que cantar con pasión para ser un buen gaitero Cantar con aire altanero y lleno de inspiración Hay que cantar con pasión para ser un buen gaitero Cantar con aire altanero y lleno de inspiración Para que suene una gaita bien sabrosa hay que sentir Hay que sentir una cosa que no la siente cualquiera Sentir la gaita en las venas Sentirla en el corazón Sentir por ella pasión por ser tan maraca y veras Para que suene una gaita bien sabrosa hay que sentir Hay que sentir una cosa que no la siente cualquiera Sentir la gaita en las venas Sentirla en el corazón Sentir por ella pasión por ser Tamara Caimera